Música No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de a la depresa, ya le agarre el modo Un suspiro al viento, y un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O al Chihuahua el baile No se te hace mi hija, que es un poco tarde Un suspiro al viento, y un tequila doble Una buena vieja, no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O al Chihuahua el baile